Existen sonidos que pueden ponernos en estado de alerta, ya que algunos pueden sonar tan aterradores que nos generan inquietud. Además, uno de los monstruos más inquietantes y misteriosos de los que se tiene información son los titanes de Trevor Henderson. Estas son criaturas que tienen un tamaño masivo y son altamente destructivas y devastadoras. Es por eso que en el video de hoy conocerás cuáles son los sonidos que producen los titanes de Trevor Henderson. ¡Comenzamos! Wondering Doom es un gigante errante que tiene una de las apariencias más extrañas. Este ser es bastante poderoso, quizás a simple vista no se note, pero en realidad este podría medir varios kilómetros de altura. Wondering Doom es una entidad de gran estatura que tiene en su cabeza una especie de faro que tiene cierta semejanza con la luna. Este ser es bastante misterioso y realmente su verdadero comportamiento podría estar vinculado hacia la destrucción. Aunque manteniendo un perfil más bajo, usualmente se le compara con That's Not The Moon. Wondering Fate También conocido como la fe errante, es una de las criaturas más cataclísmicas de todas, siendo prácticamente indestructible. Su sonido es igual a aterrador. Este ser mide varios kilómetros de alto, incluso sobrepasando las nubes. Además en este audio escucharás un fragmento de su voz. ¡Suscríbete al canal! Beard Watcher Beard Watcher es una entidad gigantesca que apareció sin propósito aparente. Fue considerado el primer gigante en no causar devastación hacia la raza humana. Su sonido suena bastante concordante a su personalidad tranquila del gigante. Además es uno de los sonidos más reconocidos en el canal. El gigante de los puntos rojos Beard Watcher es una entidad de proporciones cataclísmicas. Obtiene este nombre debido a todos los puntos que contiene su estructura corporal. Los cuales tienen varios significados probables. Se tiene la creencia de que cada punto simboliza un desastre natural o catástrofe hacia la tierra. O incluso podría simbolizar cada una de las apariciones de los gigantes. En su sonido podemos escuchar cómo va caminando por un lugar. Tentacle Krab Tentacle Krab es una entidad de tamaño masivo. Siendo prácticamente una montaña viviente. De la cual emergen otras extremidades. Las cuales usa con fines de secuestrar personas. Él es de los seres más gigantescos que verás en este video. Se dice que su sonido fue grabado a unos 10 kilómetros de distancia. Y aún así se escucha muy claramente. El Megahorn es básicamente la variante más grotesca de Siren Head. Teniendo todas las habilidades de este. Pero incrementadas a un 1000%. Siendo también este conocido como el devorador de Siren Head. No sabía si debía ponerlo en este video. Debido a que no es de Trevor. Pero de todas formas aquí está su sonido. El cual también suena bastante poderoso. That's Not The Moon es un ser gigantesco. Aunque no tanto comparado con otros monstruos. Este ser es sádico y peligroso. Incluso existe la extraña hipótesis de que podría ser un SCP. Aquí tiene su sonido. El cual suena bastante curioso de escuchar. El Megahorn es un ser gigantesco. Bodyworm es una entidad gigantesca. Que tiene mucha semejanza a un árbol o a las raíces de uno. Su altura sobrepasa los 100 metros. Y cada una de sus extremidades atrapa lo que sea que se le cruce en el camino. Desde personas, perros o alguna otra materia orgánica. El Siren Head gigante es una versión de Siren Head. Pero con la cualidad de que este formaría parte de los gigantes. Este Siren Head de existir. Sería incluso capaz de derrotar al mismísimo Megahorn. Remind Indors Es una criatura gigantesca. Que también tuvo su aparición durante los eventos de la invasión de gigantes a la tierra. Se dice que esta apareció en México. Fue un gigante aterrador. Y además causaba bastante terror a los humanos. Debido a su apariencia que se asemejaba a una especie de mano. Que descendía del cielo. O fue lo primero que se les vino a la mente a muchos pobladores. Que quedaron asustados ante su presencia. El gigante de fuego es un gigante elemental con la capacidad de controlar el fuego. Este ser es bastante destructivo y podría incinerar vecindarios enteros en tan solo unos minutos. De Graver es una criatura horrenda. Que se dice que en un punto del 2024 aparecerá en la tierra y comenzará a comerse a las personas. O simplemente asesinar humanos de maneras crueles. Este ser tiene una historia bastante interesante. Formando parte de una serie de eventos trágicos. Que puedes consultar en el canal. Formando parte de una serie de eventos trágicos. Ajolot. También conocido como el ajolote. Es uno de los gigantes más extraños. Este siendo el resultado de experimentos científicos. Y ciertamente no es un titán igual que todos los demás. Debido a su origen y creación. Aún así. Escuchar su sonido resulta interesante. Breaking News es un gigante destructor. Lo cual quiere decir que su principal misión es destruir lo que sea que se le atraviese. Aunque como prioridad tiene a la gente que considera impura. Esto con el fin de purificar el planeta. Y bueno amigos. Hasta aquí termina este video. Sobre las voces y sonidos que producen los titanes de Trevor Henderson. Honestamente son de mis criaturas favoritas. Y bueno. Se vienen mejores cosas al canal amigos. Suscríbanse y comenten. Ya saben. Siempre leo sus comentarios. Aunque no lo parezca. Siempre los leo amigos. Muchas gracias. Es lo que más me gusta de YouTube. De hacer videos. Leer sus comentarios. Bueno amigos. Muchas gracias. Y les prometo que se vienen mejores videos. Y más videos. Y más variado y todo. En serio amigos. Les va a gustar. Así que nos vemos en un nuevo video. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.